sé que hemos visto algunas cosas bastante extrañas en este canal pero no estoy seguro de cómo me siento al respecto con este clip imagina estar en el mar y ver un resplandor verde brillante que sale de debajo te dan vibraciones extraterrestres no al ver esto comencé a investigar para descubrir qué podría ser esto para nuestra decepción no encontramos nada hasta que una persona mencionó que habíamos visto algo como esto recientemente había otro clip que mostraba una criatura humanoide en el agua con un brillo verde azulado a su alrededor intentamos encontrar el clip pero no tuvimos mucha suerte si este clip y el que hago referencia están relacionados entonces podemos decir con certeza que tenemos una situación extraña entre manos si ese es el caso de dónde vinieron y por qué están aquí muchos en la comunidad paranormal compartían puntos de vista similares a los nuestros hasta que una secta de la comunidad introdujo la teoría de la bioluminiscencia sin embargo si esto fuera cierto el resplandor se movería con las ondas y no permanecería estacionario en ellas sin embargo la forma en que está colocado en el agua demuestra que tiene que haber un objeto grande o quizás una nave extraterrestre responsable del brillo pero de nuevo podría estar equivocado quizás esta sea la parte de mí que está obsesionada con que los extraterrestres hablen tú también has visto el clip qué opinas ahora es el momento tienes solo 5 segundos para suscribirte darle like a este vídeo si no lo haces esta entidad de visita a esta noche alguna vez has tenido una de esas situaciones en las que deseabas tener más cámaras de seguridad para poder ver diferentes ángulos de algo que visitaba tu jardín bueno esta es una de esas situaciones este clip fue capturado por una cámara de seguridad doméstica e incluso si no eres un experto puedes darte cuenta de que sea lo que sea es bastante corto no solo por un poquito sino por mucho hay alguna criatura que se ajuste a esta descripción has oído hablar alguna vez del duende a veces se les conoce como habitantes del bosque y se les considera pequeños seres humanoides al igual que muchos de los otros críptidos que hemos discutido en el canal estas criaturas apenas se ven y cada vez que alguien cree que ha capturado uno sus afirmaciones son recibidas con escepticismo al mirar este clip me siento tentado a creer que esto es real el metraje parece auténtico y no parece alterado de ninguna manera lo que habría contribuido a la autenticidad de todo el asunto habría sido una captura desde otro ángulo pero si los deseos fueran caballos los mendigos montaría verdad de todos modos déjame saber lo que piensas sobre este en la sección de comentarios observa esto y dime si notas algo extraño lo viste sí que crees que viste exactamente el usuario que publicó el clip original piensa que algún tipo de entidad demoníaca o espiritual inundó hacia arriba y una vez que estuvo fuera de la vista un ser de alas oscuras salió de la nada y se movió por el cielo la persona sospechaba que lo que se movía por la pantalla podría haberse transformado también estaba abierto a la idea de que podría haber sido tomado por algo más siniestro debo decir que cuando leí el título de la publicación original lo encontré intrigante pero cuanto más miraba el clip más sentía que estas entidades espirituales no eran más que animales si me preguntaran qué pienso diría que un gato cruzó corriendo la calle trepó a unos arbustos y luego terminó asustando a un búho o algún otro pájaro nocturno que estaba posado en lo alto el búho o el pájaro asustado se fue volando para evitar al gato esta me parece la explicación más plausible pero muchos piensan que estamos tratando con seres demoníacos qué pasa contigo qué opinas alguna vez te has preguntado cómo sería un ser mitad serpiente y mitad humano bueno no te preguntes más porque quien nos envió este clip cree haber capturado uno hecha un vistazo sé que el objeto que estamos considerando está bastante distante en el clip pero presta atención parece una criatura con una cola larga no quien subió el vídeo sin embargo cree que se trata de imágenes reales de una criatura que es mitad serpiente y mitad humana y antes de que preguntes si existen esas criaturas de hecho reciben diferentes nombres en diferentes culturas con ligeras variaciones y diferencias los hindúes tienen a los naga las filipinas tienen a los vacun agua y los griegos tienen la quimera que es una criatura más compleja por mucho que quiera creer que este clip es una captura genuina de uno de estos seres hay algo extraño en él simplemente no puedo identificarlo tú puedes quiero decir qué opinas de todo el clip a veces nos gusta pensar que lo hemos descubierto todo cuando se trata de dinosaurios pero los descubrimientos que se hacen a diario dejan claro que no sabemos tanto como creemos lo que estás viendo en tu pantalla es tejido blando de dinosaurio y esto no debería ser posible los dinosaurios llevan extintos millones de años lo que hace imposible que exista algún tejido relacionado con ellos sin embargo aquí está la piel de dinosaurio fosilizada fue descubierta hace 20 años y esto ha desequilibrado a la comunidad científica se supone que los dinosaurios existieron hace unos 70 millones de años ningún tejido debería ser capaz de sobrevivir tanto tiempo a menos por supuesto que estos dinosaurios vivieran más recientemente de lo que pensábamos está sin embargo es una hipótesis que los científicos no están dispuestos a aceptar en cambio están tratando de descubrir cómo se pudo conservar el tejido durante tanto tiempo si bien entienden lo que están haciendo evitan los hechos obvios las pinturas rupestres de algunas civilizaciones antiguas también tienen pinturas de dinosaurios algunas de estas pinturas están detalladas esto ha llevado a algunos a plantear la hipótesis de que debieron haber visto a los dinosaurios mismos y haber hecho estas pinturas es más el concepto de dinosaurios confunde a algunos cristianos porque no se mencionan en las escrituras pero el término dinosaurio no existió hasta el siglo 19 la gente los llamaba dragones hasta ese momento y la biblia no menciona tales criaturas yendo más allá del cristianismo hasta la cuna de toda civilización egipto encontramos que algunas de sus cerámicas más antiguas incluyen dragones de cuello largo aunque no son los únicos de similitudes en mosaicos antiguos de los romanos incluso algunas monedas de los años 1500 y 1600 muestran a un individuo matando a un dragón si visitas el gran cañón también notarás que los indios tallaron dinosaurios en las cuevas si bien nuestros científicos siempre nos han dicho que los dinosaurios existieron hace millones de años no tiene sentido que culturas de todo el mundo tengan vívidas representaciones de ellos a menos por supuesto que haya algo que nos estamos perdiendo de cualquier manera qué opinas de todo el asunto crees que nuestros científicos están equivocados o estamos exagerando demasiado alejándonos de estos antiguos lagartos echemos un vistazo a los seres astrales que han estado con nosotros desde el principio de los tiempos fantasmas estoy bastante seguro de que algunos de ustedes se habrán burlado de la idea pero miren este clip de la cámara de seguridad quien subió esto cree que había fantasmas en este clip la neblina normalmente no se ve así ni asume tales formas pero este sí y no fue solo en un solo lugar para hacer una coincidencia sino en dos lugares diferentes los seres parecían moverse hacia la casa y quien lo publicó afirmó que por la noche habían estado sucediendo cosas extrañas en los alrededores los extraños sucesos fueron los que requirieron la necesidad de una cámara y este metraje demuestra más allá de toda duda razonable que hay al menos dos fantasmas responsables al menos eso es lo que cree el hombre qué opinas estamos viendo cosas que no existen o estas dos figuras son en realidad fantasmas comparte tus pensamientos en la sección de comentarios aún sobre seres antiguos que podrían ser reales qué piensas del perro hombre de hecho antes de decir nada más echa un vistazo a este clip en el clip vemos lo que parece un humanoide y un perro monstruoso participando en algunas aventuras el clip parece haber sido tomado de noche pero la ubicación no se revela dada la naturaleza de la criatura lo primero que me viene a la mente es un hombre perro tal vez debería haber sido un oso negro pero dudo que esa cosa sea un oso de alguna manera hablando del hombre perro se supone que es el críptido más agresivo pero no veo ninguna agresión aquí eso me hace preguntarme qué está pasando exactamente aquí algunos de los miembros de mi equipo creen que todo es un engaño piensan que podría ser un hombre de traje siendo filmado por sus amigos tratando de conseguir sus cinco minutos de fama estoy tentado a aceptar su teoría visité la publicación original en línea y seguramente la gente pensó lo mismo una persona incluso afirmó de manera sarcástica y divertida que se trataba de un experimento chino que salió mal otros simplemente se rieron qué pasa contigo qué opinas a continuación visitamos la tranquila ciudad de coricó en chile antes de decir nada échale un vistazo qué crees que es esto la verdad es que nadie lo sabe realmente simplemente apareció en el cielo de la nada y permaneció allí durante minutos busqué en internet respuestas pero no encontré ninguna el clip había sido publicado varias veces por diferentes personas en nuestra plataforma paranormal buscando respuestas y me encontré con un comentario que me llamó la atención el individuo que comenta afirma que tales sucesos y avistamientos no son nuevos para coricó incluso añade que ha habido casos en los que personas han sido capturadas y torturadas por extraterrestres esta es la primera vez que escucho esto y me pregunto qué tan cierto es esto y si es cierto cuántos otros lugares alrededor del mundo son puntos extraterrestres activos quizás necesitemos empezar a probar más clips de otros continentes como asia áfrica e incluso oceanía en cuanto al objeto en el cielo nadie podía decir que estábamos mirando algunos incluso llegaron a la conclusión de que tenía que ser un engaño pero qué opinan ustedes si este clip te resulta familiar es porque mostré una criatura similar en un episodio anterior si bien la apariencia es sorprendente este es un clip diferente que me hizo pensar la última vez muchos de los miembros de mi equipo pensaron que esto no podía ser real o cierto pero aquí está nuevamente en otro clip y en otra ubicación será que nos equivocamos será que existen criaturas como esta por ahí tantas preguntas pero ninguna respuesta sin embargo tenga la seguridad de que investigaremos a fondo esta criatura y le daremos un informe pronto crees que la empresa de pastas de dientes nos están estafando intencionadamente y provocando nos caries bueno el hombre de nuestro siguiente clip parece pensar que sí no Oh yeah, I'm 62 years old and I got every one of them, never had a cavity and I've never had any problems with them. Go figure that one out. I just do hydrogen peroxide. No, the reason why, go on a YouTube video and watch what, if you put Crest on a toothbrush, on a toothbrush, okay? Take that same toothbrush on a rusted chrome bumper and watch it just take all the rust right off the bumper. Now that's the same thing that you're cleaning your teeth with. What you're doing is you're withdrawing the enamel. In other words, you're taking the enamel, the protection off your teeth when you brush. Fine, wait, why? No, la razón es ver un video de YouTube y ver que si pones pasta en un cepillo de dientes, tomas ese mismo cepillo de dientes en un parachoques cromado oxidado y observas cómo quita todo el óxido del parachoques. Eso es lo mismo con lo que te estás limpiando los dientes. Lo que estás haciendo es retirar el esmalte. En otras palabras, estás quitando la protección de tus dientes cuando te cepillas. Según él, no se cepilla los dientes desde que tenía 8 años y tiene algunos de los dientes más sanos y perfectos que existen. Utiliza peróxido de hidrógeno cuando es necesario. Agrega que la pasta que utilizamos para cepillarnos los dientes es capaz de limpiar el óxido de una superficie. Estos productos no deben usarse en los dientes ya que básicamente tienen el mismo efecto en los dientes y las encías. Comienza haciendo referencia a personajes antiguos que vivían y tenían una vida más saludable sin utilizar las cosas que utilizamos hoy. Muchos en la sección de comentarios estuvieron de acuerdo con él. Esto me hace pensar. ¿Podrían tener razón? ¿Realmente estamos dañando nuestros dientes al pensar que los estamos limpiando? Por favor, comparte tus pensamientos. ¿Alguna vez has conocido a personas y pensaste que no podían ser reales? Si es así, entonces este clip es para ti. ¿Lo ves, no? Esa mujer parece estar congelada en el tiempo, pero todo lo que la rodea parece moverse. Es casi como si estuviera fallando. Las personas que filman están impactadas y hay quienes la ven en el estacionamiento que están igualmente preocupados. Esto tiene que ser un fallo en la Matrix. Definitivamente, no hay otra explicación para esto. ¿Qué está mirando? ¿Qué está haciendo? Eso es realmente preocupante. ¿Soy el único que a veces tiene pensamientos aleatorios? Por aleatorios me refiero a cosas como preguntarse cómo se sentiría la muerte a manos de peces u hormigas. Resulta que hay un lugar donde la muerte a causa de los peces podría ser tan simple como respirar. Observa cómo los peces se reúnen rápidamente alrededor de lo que el hombre arrojó al océano y lo tragan en unos segundos. No hay garantía de que estas cosas coman carne humana, pero tampoco hay garantía de que no lo hagan. Lo último que querrías es caer en esas aguas. Quiero decir, si los peces no te atrapan, parece que esas aguas podrían terminar el trabajo. ¿Estoy simplemente siendo paranoico o ves lo que estoy viendo? Ahora bien, esto es un descargo de responsabilidad. El siguiente video es grotesco. Si crees que no puedes manejar las cosas gráficas, es posible que desees avanzar unos segundos. Lo que estás viendo salió de la grabación de la mujer. No me preguntes de dónde vino ni cómo surgió. Simplemente acepte el hecho de que así fue. Naturalmente, ella está enloquecida, lo que la hizo publicarlo en línea. Ella termina despotricando sobre cómo tenemos estas cosas viviendo dentro de nosotros. Si me preguntas, se parece a lo que salió del estómago de Neo en Matrix. ¿Es esta la evidencia que necesitamos para demostrar que vivimos en Matrix? Una parte de mí quería pensar que sí. Pero nuestros expertos médicos no estaban entusiasmados. En cambio, estaban preocupados. A otros les extrañó que ella publicara algo como esto. Francamente, yo también lo soy un poco. Pero, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Podría ser esto un parásito en ella? ¿Una relación con Matrix? ¿O algo completamente distinto? Comparte tus pensamientos. Se suponía que este era el pronóstico del tiempo normal de todos los días. Pero en lugar de eso, apareció algo extraño en la pantalla. Échale un segundo vistazo. ¿Lo ves? ¿Qué crees que podría ser esto? Algunos piensan que es un pájaro, pero dudo que los pájaros puedan moverse tan rápido en los ángulos. Sea lo que sea que se esté moviendo en nuestra pantalla, algunos en la sección de comentarios afirmaron que era un dementor de Harry Potter, mientras que otros también pensaron que era un fallo en la Matrix. Alguien incluso añadió que había visto cosas así al menos dos veces. Tengo mis reservas al respecto, pero también me encantaría escuchar tu opinión. ¿Qué ven ustedes cuando miran esto? Por favor, comparte tus pensamientos. ¿Viste eso? Cuéntame lo que viste. De hecho, veámoslo en cámara lenta. ¿Lo ves, no? Parece como si algo cayera repentinamente del cielo a gran velocidad y potencia. El tono rojo que vemos parece no ser más que un resplandor después de que lo que fuera que estaba cayendo repentinamente cayera. Eso nos hace preguntarnos ¿Qué es lo que cayó del cielo y por qué? También te hace preguntarte ¿Quién lo envió y con qué propósito? Eso, por supuesto, suponiendo que el clip sea legítimo y que todo lo que sucedió en él represente hechos reales. La mitad de mi equipo cree que es real, mientras que la otra mitad cree que es CGI. ¿Podrías compartir tu opinión para poder descansar esta vez? De esa manera, podremos finalmente tener una respuesta concluyente sobre la autenticidad de este metraje. Sé que odian todo lo relacionado con las fotos borrosas. Yo también las odio, pero tenía que compartir esta. Estas fotos fueron tomadas por Sam Jacobs mientras él y su novia jugaban Pokémon GO en agosto de 2016. Los dos caminaban entre Loveland Madeira Road y Lake Isabella en Loveland, Ohio. Cuando vieron a la criatura, Jacobs afirma que esta criatura es lo que se conoce como Loveland Frogman. Es muy inflexible sobre lo que vio, aunque muchos afirman que es un engaño. Calcula que el ser medía al menos cuatro pies de altura. Jacobs escribió en un correo electrónico sobre su avistamiento. Me doy cuenta de que esto suena loco, pero juro sobre la tumba de mi abuela que esto es la verdad. Un relato interesante si es cierto. Pero, ¿qué piensas? A continuación, visitamos Carolina del Norte, donde un hombre supuestamente vio una nube celestial en el cielo. Echa un vistazo. Él la llamó nube celestial. No yo. Naturalmente, una vez que se puso en marcha, todos tenían sus reservas sobre lo que podría ser. Algunos estuvieron de acuerdo con él en que podría tener un origen divino, mientras que otros pensaron que la inusual formación de nubes podría estar relacionada con extraterrestres. Al mirarlo, creo que existe la posibilidad de que sea solo una nube. Pero tal vez sea solo mi ojo inexperto. ¿Qué piensan ustedes? Las conspiraciones sobre nuestros líderes mundiales son tan antiguas como los cargos que ocupan, desde que usan clones y robots como dobles hasta que incursionan en cosas que no podemos mencionar. Hoy, sin embargo, echamos un vistazo a este video en el que aparece uno, si no el líder mundial más temido del mundo en este momento. Vladimir Putin ¿Notas algo inusual en los brazos de sus guardaespaldas? Parecen falsos, ¿no? Resulta que esto es en realidad una norma para algunas agencias de seguridad. Pero, ¿por qué? La respuesta es simple. Mantienen sus armas reales, ocultas y cerca de sus armas para que estén listas para disparar en cualquier momento. Genial, ¿eh? Quiero decir, es genial, pero también da un poco de miedo. Imagínate tener que vivir así para poder preservar su propia vida. En Palaz del Viejo y Confiable Tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Incluso si en este caso, la responsabilidad es asegurarse de que nadie pueda matarte. ¿Alguna vez escuchaste que la declaración se desvaneció en el aire? Bueno, el siguiente clip lo toma literalmente. ¿Viste eso? El hombre estaba allí y caminaba y luego desapareció. ¿Podría ser esto un fallo en la Matrix? ¿O simplemente estamos viendo un fantasma o un ser de otro mundo que simplemente entra y sale de nuestro avión? Comparte tus pensamientos. Un equipo de científicos en Australia ha logrado un avance revolucionario en el campo de la electrónica. Han diseñado bacterias para producir filamentos de proteínas que son capaces de conducir electricidad. Estos filamentos llamados nanocables también pueden aprovechar la energía de la humedad presente en el aire. Cuanto mayor es la humedad, hasta un 30% más fuerte es la corriente producida por los nanocables. Este enfoque innovador combina la ingeniería de proteínas con la nanoelectrónica para crear un método sostenible y ecológico para producir productos electrónicos. Los métodos tradicionales de producción de productos electrónicos implican el uso de materiales tóxicos y requieren mucha energía, lo que no solo es perjudicial para el medio ambiente, sino también costoso. Sin embargo, el uso de nanocables podría representar una alternativa más sostenible que incluso podría generar energía a partir de nuestra respiración. Aunque aún se encuentra en las primeras etapas, esta investigación encierra un inmenso potencial para el futuro de la electrónica. El desarrollo de la electrónica ecológica ha sido un objeto de larga data de los científicos y este avance es un paso importante hacia el logro de ese objetivo. Con mayores avances, esta tecnología podría revolucionar la industria y allanar el camino hacia un futuro más sostenible. En el año 2015, una familia de Oregon salió a caminar tranquilamente y tomó algunas fotografías de los árboles en los alrededores. Al regresar a casa, revisaron las imágenes que habían capturado y notaron algo peculiar en una de las fotografías. En la foto que le habían tomado a su pequeña hija, notaron una figura parada junto a ella. Sin embargo, esta figura no era visible a simple vista ya que aparentemente estaba cubierta por una capa de pieza a cabeza y parecía completamente transparente. No era una entidad sólida, sino más bien una aparición fantasmal a través de la cual se podía ver. La parte más inquietante fue que su hija también había notado la figura y en la imagen se la podía ver de pie mirando hacia la cabeza de la entidad. La familia quedó con curiosidad sobre qué podría ser esta entidad. ¿Era algún tipo de compañero fantasmal o había algo más en esta imagen? Mientras exploraba una casa abandonada, un hombre se topó con esta visión inusual. Mientras miraba por una pequeña grieta en la pared, su mirada se encontró con un ojo de aspecto espeluznante que le devolvía la mirada. El ojo tenía apariencia humana, pero su cazadura amarillenta y la piel negra que rodeaba el ojo le daban una apariencia inquietante. El hombre no pudo determinar si se trataba de un críptido o algo completamente distinto, pero tenía demasiado miedo para investigar más a fondo, por lo que se fue y compartió sus imágenes en línea. Mucha gente piensa que es un gato, pero, ¿qué crees que podría ser? ¿Alguna vez has mirado más de cerca los jeroglíficos y las pinturas de los antiguos egipcios? Si es así, es posible que hayas notado algunos dibujos peculiares de objetos con forma de platillo. Estos dibujos han sido objeto de mucho debate tanto entre investigadores como entre entusiastas. Algunas personas creen que estos dibujos son evidencia de la presencia de seres extraterrestres en el antiguo Egipto, mientras que otros piensan que son simplemente representaciones simbólicas de creencias religiosas o espirituales. Sin embargo, algunos sostienen que estos dibujos son prueba de que los antiguos egipcios tenían acceso a tecnología avanzada o eran visitados por algún tipo de artesanía. Si esto es cierto, sugeriría que los antiguos egipcios eran mucho más avanzados de lo que pensábamos anteriormente. Algunos investigadores incluso han sugerido que los antiguos egipcios podrían haber tenido acceso a algún tipo de tecnología antigravedad, lo que explicaría cómo pudieron construir estructuras tan masivas en la pirámide. Por supuesto, no hay evidencia concreta que respalde ninguna de estas afirmaciones y el verdadero significado de estos dibujos sigue siendo un misterio. Sin embargo, es fascinante considerar la posibilidad de que los antiguos egipcios fueran mucho más avanzados de lo que jamás imaginamos. ¿No crees? Pie grande. Imagínate esto. ¿Estás en el bosque disfrutando de una tranquila siesta entre los árboles cuando algo se mueve entre las hojas cercanas? Tu curiosidad alcanza su punto máximo. Te giras para investigar y lo que ves te deja sin aliento. Ahora deja de imaginar y presta atención al metraje. Allí, entre los imponentes árboles, se alza una figura enorme es tan alto como los propios árboles y está cubierto de un pelaje de color marrón oscuro, lo que le permite mezclarse perfectamente con el bosque. Ver una criatura tan grande acechando en el mismo lugar en el que estabas y ser consciente de que estás solo en el bosque con ella es una visión que podría hacer que tu corazón dé un vuelco. Quien subió el video no se sintió diferente y decidió grabar lo que estaba viendo. Muchas cosas pasaron por su mente mientras lo hacía. Quizás, si no viviera, esto podría servir como evidencia de lo que le había quitado la vida. Y si viviera, tiene pruebas para mostrarle al resto del mundo lo peligrosa que es esa parte del bosque. Al ver el metraje ahora, nos alegra que haya grabado. Pero, ¿qué es? No es necesario ser un experto en fenómenos paranormales para saber que definitivamente se trata de un pie grande. ¿Qué otra criatura es tan alta con un andar parecido al de un humano y con pelaje por todas partes? Definitivamente es un pie grande. ¿Qué opinas? Muchas personas creen que extrañas criaturas aún se esconden en los confines de la Tierra, conocidas como críptidos. Estas misteriosas bestias aún están esperando ser descubiertas por los científicos. En este video publicado en YouTube por Visión Paranormal puede que muestre uno de estos críptidos llamado Wendigo. El Wendigo es una criatura originada dentro del folclor norteamericano y es descrita con enormes cuernos y cuerpo voluptuoso. Siempre lo acompaña a un olor nauseabundo y en ocasiones dicen que tiene un corazón de hielo. Sin embargo, su característica más aterradora es su apetito insaciable por la carne humana. Incluso cuando se acaba de alimentar su hambre es insaciable. La leyenda también dice que los humanos también pueden ser poseídos por el Wendigo causando que estos se pongan en contra de su propia especie. El youtuber que publicó estas imágenes asegura que las imágenes fueron encontradas en la cámara recuperada de una joven pareja que desapareció luego de ir a caminar por el bosque del condado de Emerson. A medida que el video inicia podemos ver la densa vegetación del bosque mientras la pareja camina por un sendero. Observemos. De repente, la cámara deja de moverse como si la persona pudiera ver algo entre los árboles. Prestemos atención. Si miramos con atención, podemos ver una figura que se mueve entre la vegetación. sin embargo, no se puede determinar si esta criatura se camufla muy bien entre los árboles o en verdad es semitransparente. La pareja observa unos segundos antes de que esta cosa deje salir un aterrador chillido. En ese momento, la pareja empieza a correr por lo que la cámara se sacude violentamente, pero aún podemos escuchar los chillidos que hacen eco por el bosque. Unos segundos después, la cámara cae al suelo y el sonido empieza a disiparse en la distancia. Esto ha hecho a muchos pensar que la pareja desapareció después de ser víctimas del huéndigo. La criatura en el video se confunde también con el fondo del paisaje que es muy difícil determinar qué es lo que vemos en realidad. Hasta ahora, no se ha logrado explicar lo que este video muestra. No me gusta esto. ¿Ves eso? Ahí. Mira, 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 mira. Oh, Dios. No es un animal. No me gusta esto. Ok, ok, ok. Ok, f***. Go, 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 go. Go. No, 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 no ¡Gracias!